Veamos cuáles son las mascarillas que están siendo recomendadas por el Departamento de Salud Pública de California. El CDPH, por sus siglas en inglés, nos da tres opciones. Dice que la mascarilla de tela es buena, pero solo si tiene tres capas. La quirúrgica es mejor, especialmente cuando se utiliza con una de tela encima. Veamos por qué. Un experimento de los CDC con un simulacro de tos vio cuántas partículas bloquearon varias mascarillas. Una de tela bloqueó 51%, una quirúrgica bloqueó 56%. Luego los científicos se pusieron doble mascarilla. Este combo bloqueó 85% de las partículas. Esta es muy buena protección, pero aún así no es la mejor. El Departamento de Salud Pública dice que la mejor mascarilla para protegerse del COVID-19 es el cubrebocas N95, KN95 y la KF94. No compre la N95 que tiene un filtro, porque eso permite el escape de las partículas. Antes de comprar esas mascarillas, la recomendación es que averigüe si están aprobadas por NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health. Una advertencia. Los CDC dicen que 60% de las mascarillas KN95 son falsificadas. Entonces, ¿cómo evitar que nos estafen? La recomendación es que compre en tiendas que usted conozca. Si compre en internet, asegúrese de quién es el verdadero vendedor, por cuánto tiempo ha estado en el mercado y que no se vaya a desaparecer luego de recibir su dinero. Idealmente, compre en una tienda que tenga una política de devolución. En caso de que usted descubra algo raro en la mascarilla, usted pueda ir, reclamar y obtener un reembolso. Una recomendación durante el invierno. Los CDC recomiendan tener una o dos mascarillas de reemplazo cuando el tiempo está frío. La razón es porque cuando hace frío, la mascarilla se puede mojar debido a nuestra respiración, a la nieve u otra precipitación. Y una mascarilla mojada no nos permite respirar bien y es menos eficiente al evitar que nuestras cotas respiratorias caigan sobre otras personas. En pocas palabras, tiene que secar su mascarilla si se moja. Le informó Arlen Fernández, Noticiero Telemundo 48.